Noticiero Venevisión 7.21 minutos de la mañana, amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Y a quienes continúan con nosotros desde que iniciamos nuestras mañanas informativas con primer contacto. Qué gusto que sigan en sintonía. Muchísimas gracias, Nelsi. Buen día. Buen día, Gregorio. De inmediato lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Calles anegadas, retraso vehicular, árboles caídos, deslizamientos de tierra y fallas eléctricas. Dejaron las intensas lluvias que durante horas se registraron este martes en la Gran Caracas y otros estados del país. En Caracas, precisamente a la altura del distribuidor Cien Pies, registraron embotellamiento de vehículos por un grupo de motorizados que buscaron refugio bajo el elevado. Misma situación se produjo a la altura del Parque Central. Habitantes del sector San Pablito de Ruiz Pineda, en la parroquia Caricuao, también reportan inundaciones. Y la situación en otros estados del país no fue distinta. En Carabobo se desbordó el río Cabriales, en Aguanagua, colapsando el tránsito y dejando afectadas varias viviendas. Mientras que el sótano de un edificio en el estado de Aragua quedó totalmente anegado, dejando cubiertos de agua los carros que estaban estacionados en el lugar. Hay que tomar previsiones porque seguirá lloviendo en al menos nueve estados del país por el paso de la onda tropical número 22 sobre el occidente de Venezuela. Según el reporte de hoy del INAMED, la onda tropical interactúa con la zona de convergencia intertropical, generando gran nubosidad, lluvias o chubascos, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en áreas del Esequibo, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Anzoategui, Portuguesa, Varinas, Amazonas, Táchira y Zulia. Y en otras informaciones, cuatro policías resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo que fue arrojado hacia el centro de la Policía Nacional Bolivariana de Garantías del detenido en San Agustín. Presuntamente se trató de una granada fragmentaria y fue el segundo artefacto detonado la noche de este martes. El primero se explotó debajo del elevado de Palo Verde, al deacente al módulo de Polisucre y no dejó heridos. De momento no se ha identificado a los responsables de ambos hechos. Hidrocapital activó el plan cisterna para distribuir agua potable hacia las zonas afectadas por los trabajos de reparación que se realizan desde hace varios días en el sistema TUI 2. Mediante su cuenta en Twitter, la compañía informó que continúan reparando la avería en el sistema TUI que afectó el servicio hacia zonas de Caracas como las parroquias 23 de enero, el recreo, la pastora San Bernardino, Altagracia, San Agustín, San José y San Juan. Mientras que en Miranda la falla interrumpe el suministro al eje metropolitano, municipio El Atillo, Baruta y Sucre. Autoridades de Venezuela y Palestina sostuvieron un encuentro con el fin de fortalecer sus relaciones bilaterales. La vicepresidenta de la República, Alcir Rodríguez, recibió en la sede de la vicepresidenta al presidente del Consejo Nacional de Palestina, Rachid Fatou, quien se encuentra en Venezuela cumpliendo una agenda de trabajo. Desde su llegada, el ministro palestino se ha reunido con diversas autoridades del gobierno nacional, entre ellos con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con quien abordó temas de interés bilateral. Fede Cámaras espera que la nueva directiva del gremio empresarial profundice el diálogo con el gobierno nacional. La segunda vicepresidenta de la Federación, Tiziana Policel, instó a la cúpula empresarial a realizar una evaluación interna del sector para mejorar argumentos y propuestas que se presenten ante el gobierno con el fin de agilizar resultados. Asimismo, Policel detalló que dentro de las propuestas se encuentra la reducción o eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras y la ley de armonización tributaria. Policel instó a los gobiernos regionales y municipales a presentar propuestas relacionadas a dichas legislaciones. Venezuela e Italia acordaron impulsar proyectos para promover el desarrollo del transporte aéreo, el turismo y el comercio internacional. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Teixeira, detalló que hubo una reunión con el alcalde de la ciudad italiana de Rimini, el señor Yamil Sandeggioval, en la que se profundizaron temas aeronáuticos, proyectos y relaciones aerocomerciales en común para el beneficio de Venezuela e Italia. La Cámara Bolivariana de Construcción señaló que hubo un crecimiento de 28% en el sector privado comercial y recreacional. El presidente de la instancia, Gerson Hernández, indicó que el crecimiento se ve reflejado específicamente en el ámbito comercial y espacios nuevos creados para la recreación. Hernández resaltó que han sostenido reuniones con empresarios de Irán, Turquía, India y de otros países asiáticos para que inviertan en el país e impulsar la industria. Los venezolanos ocupan el tercer lugar en las solicitudes de asilo en la Unión Europea con 5.785 demandas de protección internacional. La Oficina de Estadística Comunitaria actualizó su base de datos indicando que entre enero y abril de este año alcanzaron las 319.850 solicitudes. Explicaron que esta cifra supuso un aumento del 35% respecto a los 236.120 trámites hechos en el primer cuatrimestre del pasado año. Detallaron que la mayoría de las peticiones en abril de 2023 fueron causadas por sirios con un total de 9.420, seguidamente por afganos con 7.405, luego los venezolanos y finalmente los colombianos con 4.770 solicitudes. 7 y 26 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso más información, no se aparten que volvemos en pocos minutos. El tiempo de vacaciones es perfecto para reforzar en casa normas que ayudarán a los niños en su vida y que irán moldeando su actitud. Saludar, agradecer, sonreír, ser amables, son códigos de comportamiento que se expresan a través de frases y acciones las cuales utilizamos a diario en la interacción con otras personas y demuestran buena educación. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy amables, muchas gracias, disculpe, por favor. Enseñar a los hijos normas de cortesía facilitará su desempeño, demostrará buena educación y permitirá formar jóvenes amables y buenos ciudadanos. La educación comienza en casa. Chao, hasta luego. La educación comienza en casa. Como José Villasana y Virgen Núñez, quienes poseían un bolso con oro, mercurio, una balanza electrónica y dos radios pertenecientes a la red organizada que opera en la zona. Asimismo, Lares detalló que en las demás viviendas fueron encontradas y destruidas maquinarias y motores de depredación ambiental. Ante esto, Lares enfatizó que durante el mes de julio, más de 7 mil mineros ilegales han sido evacuados del Parque Yapacana. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que han atendido más de 8 mil casos de maltrato a los abuelos con el programa de atención al adulto mayor. Destacó que la mayoría de las denuncias son casos de invasión a la propiedad. Han restituido unas 500 propiedades. En 11 meses hemos recibido 2.942 denuncias y se han brindado aproximadamente 19.000 orientaciones porque aquí hay casos que de pronto no son de carácter penal o fiscal, pero necesitan una asesoría. Durante su visita a La Guaira, el fiscal enfatizó que en una jornada se atendieron más de 250 casos de dicha región. En un tiempo récord, en apenas pocas horas, 250 personas han sido atendidas. Me llama la atención y valoro mucho a uno de los programas que más le tengo cariño, que es el Ministerio Público Protege al Adulto Mayor. El fiscal fue declarado hijo ilustre de La Guaira por la sociedad Nuestra Señora de los Dolores y además recibió por parte de las autoridades regionales la llave de la ciudad. Desde el litoral central, Orlé, Franamaya, Noticiero, Benevisión. Habitantes del sector El Olivo 2, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, denunciaron el deterioro de la vialidad debido a un hueco que dejó la hidrológica del estado Lara durante la reparación de una tubería. Alegaron que esta situación ha ocasionado la caída de vehículos. Los vecinos manifestaron su preocupación ante el colapso de la vialidad que empeora con la temporada de lluvia. Han caído cuatro carros, dos camionetas y un camión y un carrito, que cayeron ya ahí, en el hueco. Que eso costó para sacarlo. Y van a... Entonces pusieron un tubo plástico y tenemos miedo que se reviente ese tubo porque costó años para que vinieran a arreglar. De tanto yo llamar para allá lo vinieron a arreglar, pero ahora no lo quieren tapar. Afirmaron que en reiteradas oportunidades han solicitado a las autoridades con competencia el asfaltado en todas las calles del sector. Así están todas las calles, del Olivo 2, de la Caldera. No es nosotros nada más, es todos estamos sufriendo puestos aquí, todas esas calles dañadas. Aquí hay siete manzanas que son 340 personas que hay aquí en esta comunidad que estamos afectadas con este hueco grande que hay aquí. Los vecinos esperan que en la brevedad posible las autoridades den respuesta oportuna a esta problemática. Señalaron que por el mal estado de la vialidad ya no cuentan con un servicio constante del transporte público debido a que los conductores temen que sus unidades se dañen. Desde el Estado Lara en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Siete y treinta y cuatro minutos, momento de una nueva pausa. Al regreso Información Internacional con Estefanía de Llambalbo en lo que pasa en el mundo. Ya regresamos. Siete y treinta y siete minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Ecuador, donde la violencia en las cárceles volvió a golpear con crudeza este martes al país. Es el caso de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, la prisión más grande y poblada de la nación, donde treinta y un presos fallecieron y catorce resultaron heridos. Este es el saldo de un enfrentamiento entre dos de las bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles. La situación comenzó la noche del sábado, extendiéndose por tres días con disparos y explosiones, hasta que ayer unos dos mil setecientos policías militares regresaron a la prisión. Esto se produjo después de que el presidente Guillermo Lazo decretara el estado de excepción del sistema penitenciario. Asimismo, hubo intervenciones similares en otras cárceles. En trece prisiones, los reclusos hacían huelga de hambre y retenían a ciento treinta y siete guardias en seis de ellas. Ciento veinte de los agentes pudieron ser liberados. Pasamos a Grecia, donde los principales incendios forestales, que se registran en tres islas, siguen este miércoles en parte fuera de control, con miles de bomberos y voluntarios trabajando contra reloj para controlar y reducir las llamas. Por noveno día consecutivo, luchan contra el gran fuego de rodas, que ha quemado ya más de catorce mil hectáreas de bosque, además de calcinar varias viviendas y causar la muerte de varios animales. Esto ocurre cuando este miércoles esperan temperaturas extremas, con hasta cuarenta y seis grados en Grecia, mientras que los fuertes vientos persistirán en varias regiones de esa nación. Mientras tanto, en Italia, el gobierno declarará el estado de emergencia en cinco regiones, que han sido gravemente afectadas por tormentas violentas y además en Sicilia, que siguen combatiendo los incendios forestales. Estos continúan extendiéndose por toda la isla, mientras los equipos de emergencia localizaron cinco cadáveres carbonizados en las afueras de la ciudad de Palermo. Entre tanto, en Filipinas, al menos una persona falleció y más de 180 mil se han visto afectadas por el impacto del supertifón Doxur, y el quinto que se forma en lo que va de año en la región asiática. El fenómeno meteorológico continúa azotando el norte de la isla de Luzón, donde se encuentra la capital Manila, con fuertes vientos y lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra. Esta situación llevó a que 9 mil habitantes tuvieran que abandonar sus hogares. En otras noticias, en Estados Unidos, un juez federal en California bloqueó las restricciones de asilo del gobierno de Joe Biden, implementadas en mayo pasado tras el fin del título 42, y que redujeron sustancialmente los cruces en la frontera durante junio. El magistrado falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida al considerar que viola las leyes de asilo estadounidenses y pone en grave peligro a los solicitantes. Precisamente en ese fallo, argumentaron que los programas humanitarios de asilo dirigidos a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania no son opciones significativas para los solicitantes de asilo en general y que incluso no benefician a todos los solicitantes de asilo de esos cinco países. El juez ha dado 14 días al gobierno para responder a este fallo. Y seguimos en Estados Unidos, donde el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aumentó en las últimas horas la presión sobre el presidente Joe Biden con una amenaza de juicio político. En una comparecencia de prensa este martes, McCarthy acusó a la administración demócrata de entorpecer la investigación que lleva a cabo la Cámara Baja de mayoría republicana sobre su familia, a la que acusan de haber recibido fondos de una empresa energética china. Sin embargo, se conoció que los números no le alcanzan para destituir al mandatario. Y la Unión Europea subrayó este miércoles que la profanación del Corán es ofensiva y una clara provocación luego de que las últimas semanas se hayan quemado ejemplares del libro sagrado de los musulmanes en Dinamarca y en Suecia. Bruselas además reiteró su firme y decidido rechazo a cualquier forma de incitación al odio religioso y la intolerancia. Se conoció también que este martes un grupo autodenominado Patriotas Daneses protagonizó una nueva quema del Corán en Copenhague frente a la Embajada de Egipto. Se trata del tercer incidente de esa naturaleza en la capital danesa en la última semana. Y en Australia, al menos 51 ballenas piloto de aleta larga fallecieron anoche tras quedar varadas en una playa remota al suroeste del país. Mientras, un grupo de ecologistas tratan de rescatar a otras 46 para llevarlas a aguas profundas. Australia y Nueva Zelanda son escenario de frecuentes varamientos de ballenas y otros mamíferos marinos sin que los expertos hayan logrado esclarecer con precisión los motivos. Aunque se cree que estos pueden estar vinculados a enfermedades, errores de navegación, cambios repentinos en las mareas, la persecución de depredadores o incluso a condiciones meteorológicas extremas. Y en noticias de tecnología, la aplicación Thread sigue implementando nuevas funciones. El director ejecutivo de la compañía Meta, Mark Zuckerberg, anunció que esta red social tendrá una nueva opción para ver en orden cronológico el contenido de las cuentas que siguen los usuarios. Hasta ahora, en la página de inicio solo se podían ver las sugerencias de algoritmo de la plataforma. Zuckerberg anunció que la aplicación también dará la opción de traducir los mensajes. Sin embargo, no precisó la fecha a partir de la cual se pondrían en marcha estas actualizaciones. Ahora vamos a ver un reporte de nuestro canal aliado UCL con más detalles. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos las redes sociales, arroba Estefania Yambalboca, arroba Noticiero Benevisión. Hacemos una nueva pausa, regreso, estrenos y estrellas con nieve sotento. No se aparten.